Hola amiguitos, bienvenidos a una clase más de pintura. Hoy vamos a realizar un dibujo bien sencillo que pueden hacer en su casa usando los materiales, pinturas, pinceles, el trepito y el agua. Vamos a iniciar. Primero que nada vamos a fundear. Lo que es el contorno. Un poco más de pintura. En el segundo paso vamos a realizar el dibujo. Aquí me siento. No se les olvide visitarnos en la página de Educación y Cultura. Ahí nos podrán encontrar con los videos, música, danza, historias de San Buenaventura. Visitenos en nuestra página de Facebook, Educación y Cultura. Para dar un realce, vamos a poner un poquito aquí de negro. Limpeando nuestro pincel también. Vamos a ponerle un poco de luz. Vamos a ponerle un poco de luz. Después sigue un poco aquí de tallo para que resarte, un poco de luz, un poco de luz, y así es como terminamos nuestro pequeño dibujo, una manzana con sus tonos bien sencillos que puedes tener en tu casa, nos vemos. ¡Gracias por ver el video!